Bienvenidos a casi la última, casi el final de la semana de Open Boots del torneo hispano de Allentos Barrandomizer 2023, estoy acompañado por Oase, es uno de los que queda por jugar esta semana todavía, será mañana. Hola. Uy, yo había empezado en esa vida, estaba recién haciendo mi setup, lo siento, lo siento. Me gusta Akuma empezando Saha, y Eikeru empezando Tio. Yo estaba pensando hacer un Saha en Open Boots no es tan malo. Qué problema con ir a Kakariko, de todos modos, bueno, a ver, consigue una botella, veremos si eso es relevante o no. Uy, al final vemos que una jugada Saha te lleva más o menos el mismo tiempo que una jugada al tío, al final sacas tres objetos comparado con dos, así que, oye, tampoco es tontería. Y lo que hemos visto fueron tres cristales en las mazmorras del mundo de la luz, incluyendo el cristal seis en el Palacio del Este. Si recordemos, estos son dos jugadores que están 0-1, es la penúltima carrera entre jugadores en 0-1. Para mañana queda la última, sería Sev contra Garrick, y también Oase contra Gamma, en la última carrera de esta semana, al final de la cual se sabrán los cruces en Enemizer. ¿Qué? 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 Lo bueno es que ahora no fuerzan... yo recuerdo que antes era en Enemizer forzado el cambio de paleta, al menos ahora no es. ¿Forzado? Ah sí, creo recordar eso, sí. Si ahora por lo menos No tienes que ponerte el cambio de paleta Si no lo quieres Dios lo odiaría Pero bueno ahora Todavía nada Fuera de lo común Jugadas directas a Kakariko Esperando obviamente Conseguir el acceso al mundo oscuro Lo más rápido posible Y de nuevo veremos Si esa Botella resulta relevante O no Puede que haya otra aquí en Kakariko Quien sabe Ambos tienen bombas Arco y pala Ok Parece puede que Ikeru Tampoco tarde mucho en ir a A Sahasrala y al este en general Lo que si necesitan serían rupias Creería que igual van a conseguir las necesarias para comprar la botella Al menos por el lado de Ikeru Tienen un poco más rupias Si hubiese 50 en uno de los cofres Si hubiese 50 en uno de los cofres sería bastante conveniente Muchas cosas de la botella Ahí hay otra botella Y eso anula la ventaja de la jugada de Sahasrala por parte de Kuma Y Ikeru también va a ir corto de rupias No le va a llegar todo el encuentro aquí Va a estar 10 Sí, va a estar 10 Pero bueno, solo como un dato Lo mejor es encontrar la espada lo más rápido posible cuando tienes botas Para simplemente hacer un dash así y no pensar en nada Ahí está el dinero Sí, puede ser bastante molesto ir por el mundo Va a vender la abeja O va a intentar vender la abeja No es una abeja dorada Y otra espada El vendedor de botellas Hay unas cosas bastante interesantes por aquí en Kakariko en esta serie Armadura Lo que estaba pensando sobre esto Ya pensando en la semana que viene En Enemizer En Enemizer también botas sin espada Es todavía más molesto En Enemizer más bien no se puede así hacer un dash a lo random Porque te chocas contra uno de esos picos Yo he muerto varias veces así Voy a hacer un dash y me sale un roller por ahí random Akuma que probablemente debería haber comprado bombas A ver si Ikeru se acuerda A ver si es cristal desierto me parece Todos cristales Entonces bueno yo si fuera como me iría directo a Eastern Si no tienes bombas Eastern quizás al castillo si quisieras hacer esa jugada Pero bueno no se olvida de la pala al menos Akuma Es uno de los peores guardias del juego probablemente Esta pantalla es muy molesta Ah ahí están sus bombas Que suerte Never punished Never punished Necesitas una para abrir Mini Moldo o un cave al menos Aquí está a Eastern Me parece a Eastern No va a ver la isla Que a mí eso Pasar por aquí la primera vez y no ver la isla Sobre todo cuando has pasado unas veces me parece un poco No sé Es información gratis Puede ser importante Bueno tal vez pensará verla después Cuando haga todos los checks De los flippers Y bueno Ikeru se va al sur Jugada más clásica No sé si es más rápido correr o directamente No sé Pensaría que sería más rápido hacerse manquit De la casa Desde la pala Pero no debe haber mucha diferencia Creería que si es más rápido Si no es obvio es porque probablemente Dan Book igual Ok Perla en este Sí Perla Damos a una lámpara De tener acceso a mundo oscuro Aletas 333 rupias Más 50 Eso lo ponen relativamente cerca de Zora Segundo ítem ya en Eastern A mí Esta vez yo tengo que decir Me gustan las Sith de Aganim Más que por el hecho de tener que hacer El mazmorras A ver es un check gratis de pirámide Que si no haces Aganim Es bastante molesto de ver En muchas ocasiones A mí me gusta cuando lo hago Y es requerido Pero si lo hago y no es requerido Bueno ya Martillo Tercer ítem de Eastern Ojalá al menos unas 50 rupias Si es que llega a Eso Sería 100 Si no Yo en su caso Probablemente lo que haría Sería simplemente Save and quit Desde Ice Road Cave Te haces Eastern Haces la habitación de las rupias Si te hace falta Y después haces los checks Ya tienes las aletas Así que te da igual Pero no Parece que va a hacer Los checks de aletas Inmediatamente Bueno Tiene 3 oportunidades más La Kuma que parece Que no llevaba la cuenta De ítems Porque ya vio los 3 Bueno Necesita la llave grande Igual Imagina saber Cómo funciona este juego Imagina estar atento Eso es una partida de rato Son 20 en la isla Uuuu Ok Alright Creo que ya solo por eso merece la pena Otra vez Never Punish Y va a hacer save and quit desde ahí Ya Va a activar la flota inmediatamente Si Yo creo que es mejor Porque En lugar de nadar Directo a A la catarata Simplemente Corres todo Lo que igual vas a tocar En algún momento Para activarla Y de ahí vuelas directo A la flota Si Estoy de acuerdo Desde ahí Lo que también puedes ir Inmediatamente Entregar la seta Que tenemos Ah mira Había una seta No queda no Claro Esto parece un buen kill de armus Si parece un 14 Va a ganar Ahí Ok Akuma Creo que fue directo a Isen O él ya había revisado Saha Ya había revisado Saha Al principio Ok Ikero va a echar un vistazo Uh Ok El guante de fuerza está ahí Ok Si Si juegas como Ikero Y vas directo A donde están los objetos O sea Para qué Para qué tenemos un torneo A ver Es interesante El inicio de la seed Porque Tenemos como Un objeto importante En cada esquina Del mundo Es como La perla en Easter El martillo en Milimoldor El guante en Desert Como que hay que Visitar todos los sitios Antes de Hay que visitarlo todo Antes de poder ir al mundo oscuro A ver si Akuma también A ver si consigue fuego Antes de venir aquí Si Eso es lo que iba a decir Si Akuma aquí consigue O La hora de fuego O la lámpara A ver Muy bien Esta Es cierto No Está el otro guante aquí Ok Vale Ikero Tampoco debería tardar mucho En conseguir eso Especialmente con la flauta La pregunta es Si lo va a conseguir Antes de ir al mundo oscuro Que vamos Yo Teniendo la flauta Yo no me lo pensaría mucho Hemos Hemos encontrado ya Un objeto En Desert También Es un día Que va A Back of Escape Jugada curiosa De Fake Flippers Si vas a Back of Escape ¿Por qué no hacerse Vanquit? Así Así son Las pronas de ahora No se vanquit Randomizer no se vanquit Es un nuevo meta No hemos visto Los objetos En la parte derecha De Desert ¿Verdad? La verdad Estaba más atento A la pantalla De Kumo Pero Por como está Regresando El kerva Semos que no Queda Un ítem por ver Y eso Ya mismo Ojo con Akuma Si se va a Desert Antes que a Mini Moldorn Cave Bien Y No sé A ver qué hace Después de la presa Si encuentra el martillo Puede meterse ya En el mundo oscuro Y a ver cuánto tarda En En ir a los mids Pero bueno De momento Tener los mids En el mundo oscuro Bueno Depende Dependiendo De lo que uno Encuentra No creo Que igual Sea tan Tan mal Exacto Que lo mismo A menos Que haya Algo súper urgente El espejo El gancho En Hammerpex Así Pero ahora Quizás es Quizás es el gancho Lo que más abre ahora ¿Verdad? Permite completar Swamp Permite Ver toda la montaña Claro Una vez Con los dos Guantes El gancho Vería prácticamente Todo Ahí está el martillo Gracias al mundo oscuro He dicho Ikeru todavía Tiene que ir a Eastern Ikeru Lo que no tiene Es prisa Por volver a Desert Ya tiene los ítems Va a conseguir ahí Los mids Ahí está Ikeru haciendo las cosas En un orden En un mejor orden En cierto En cierto sentido ¿No? Por eso parece Hasta ahora El god rob Akuma Que tiene que ir También a por la flauta En Tiene que ir a por la flauta En el juego Él sí que puede farmear Hasta 500 Sí Es menos malo Solo las Serían 3 En este caso Claro Lo malo De farmear Hasta 500 Ir a Zora Y tal Y después justo Ir al mundo oscuro Es que ya no tienes dinero A menos que farmees Un poco más Ya no tienes dinero O podrías no tener dinero Para el juego De acabar El juego De los cofres Asumo que Haría En ese caso Hay que primero Hay que Hay que Hay que Hay que Ahí los Tiene Quiero Primera visita A la montaña Directo Porque 300 No vienen mal La verdad Probablemente Si las hubiese visto Y no hubiese entrado Directamente Probablemente No iría por ellas Probablemente Lo que haría Sería intentar Un hover Para conseguirlas Pero si no Tampoco pasa nada Es igual que No sé Si hubiese Una armadura O algo Así que No sé Bien Pero tampoco Es Super necesario Quake Quake Kingston Bastantes cosas Para Así Para empezar Todo apuntador A Cifstown No sabemos El mapa El mundo oscuro A ver Tres colgantes Creo que va a hacer Las alas oscuras Aquí Si La llave Sin problemas En el momento En que le falla A esta rata Se va todo Por el caño Encontrarla Es lo más Difícil A ver Que tal Zora Es posible Que Ikeru Ikeru Nada importante Nada importante La catarata Ni por aquí Es algo que Ikeru No ha hecho Puede que haga después Me pregunto Si hará eso Antes De ir a Eastern Yo creería Que no Tienen el arco Así que ir a Eastern Es como que bueno Cualquier momento Voy a tener que ir Aquí De todas maneras Eso es verdad Pero lo que me pregunto Por la parte de Okuma Si esto es Activar flauta Y mundo oscuro Directamente Tiene dinero Para hacer De los cofres No he visto Lo que era En la pantalla De Ikeru Parece que nada importante Otras 300 En Dark Cross Si esto es Mundo oscuro Para Akuma Os lo he dicho A ver Si no se le atragantan Mucho esos myths En teoría Sabes lo que pasa Ahora Que a lo mejor Estás esperando Estás esperando A los myths Para hacer El primer viaje A la zona Del desierto Y de Mair Quizás Si pero igual No es garantizado Incluso Que vengan tan rápido Así que No lo veo Tampoco Una jugada mala Este directo Del mundo oscuro Ok Por antes Ahora que es Thiefstown Y Skullwoods Pendiente Ya no me gusta Del mundo oscuro Yeah Thiefstown Skullwoods Y Turtle Rock Ah Completas Thiefstown Como los valientes Aparentemente Esa es la jugada Del torneo Como dos carreras Que se descientes Kuma que No había conseguido La mejor armadura O si Había una malla azul En algún No Si Si que tiene Una malla azul Pero que no soy capaz De distinguirlo Que que se No se yo Si es que en realidad Lo tengo Todo está azul Así que Yo creo que Ahora mismo Lo que más abre Es eso Estamos buscando Espejo Gancho Preferiría encontrar Primero El gancho Algo nunca me gusta Hacer Swamp Tan temprano Bombos Incluso Firerod Nos mandan Ice También Bueno A Ikeru Le mandarían Ice A Ikeru A Ikeru Ya tiene Su Perla De la luna Listo Para ir En el mundo oscuro Y Yo soy Ikeru Luego de esto Me iría A revisar Maire Persona De Maire Siempre Conocer El medallón Lo más Rápido Pusible Quizás Lo quieras Hacer Con Espejo Pero El espejo Podría Estar Allí También Si ahora El cristal Que podemos Completar Ahora mismo Es Pod Bueno Técnicamente Técnicamente No ¿Va a querer Conseguir Al menos Un poco más De dinero Para El juego De acabar Son 80 Si no me equivoco Si A ver Que le salen De los cofres Bueno Entonces Ahora le faltan 30 Más Pero seguro Aquí Encuentrar He salido Perdiendo No Fue La mejor Opuesta Yo Honestamente Yo creo Que si Si no Encuentro Dinero suficiente Para ir al juego De acabar Aquí En En el Frente De Thiefstown Yo voy Hasta el final Un momento Llave Pequeña Y grande Quizás Hubiera sido Un poco Más Seguro Por su Parte Haber empezado Por Hide Cave Pero Haber como mínimo Tres Ítems En el fondo De Thiefstown Tres Si Así que Vamos a continuar Así me gusta Yo me hubiera ido Y seguro Percedido La carrera O ganado Quién sabe Hoy es el día En que no hay nada Aquí Al menos A ver si hay 50 rupias Para En el juego De cavar Creo con Medio Corazón Así Da verlo Ahí Muy cerca De Si Esta sala Y la sala De las bolas Puede Indicarse Un poco Tienes ese corazón Garantizado Ahí 5 rupias La batalla De Akuma El lático No se queda 25 Y ahora A ver que hace Ikeru Tú decías Mayer Ikeru Tiene más opciones Desde luego Esto A estas alturas Pedestales Está ya casi Bastante muerto Siendo Turtle Rock Colgante Puede ser El espejo Puede ser Medallón de Mayer Puede ser Puede ser Puede ser El espejo O el gancho Y ahí Este es el dinero De Akuma Ok Bueno al menos Queda un ítem En Bot Nada más Lo va a tener Blind Y ok La jugada de Ikeru Es Pod Inmediatamente Eso No me lo esperaba Lo que Ikeru Está haciendo Hasta ahora Todas las Decisiones Correctas Así que de segura Que está El espejo El gancho Y la Está todo Si hay algo En Blind También puede ser Muy importante Nada Dinero No pues Steve Stone Era Parece que era Bast Esta vez Esta vez Igualados a cristales Akuma Con un colgante Ikeru Con ventaja En ítems Por ahora Si ya tenía Pensado En ir a Bot Tal vez No sé Yo hubiera ido A Hypegate Si definitivamente Posibilidad De encontrar Algo en corazón Más Posibilidad De encontrar La lámpara Otra 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 Ahí está Todo Lo que me ha Sustado Vibremos Si Akuma Continúa Haciendo El circuito Completo Y llega Hasta Pod Y Ahora creo que Es difícil decir Quien Tiene la ventaja Obviamente La única diferencia Es Los Mix De Ikeru Tiene ventaja Mientras No Vaya A Hacer Thief Tan Básicamente Ahí Estaba Nada Para Justo Pues Eso Lo que comentábamos Eso va a reducir Un poco La Ventaja De Ikeru Naturalmente Aunque Seas God Gamer Haciendo En las alas Oscuras Siempre Lo vas a Hacer Un poco Más Rápido Con Luz Pero Bueno Yo creo Que esa Lámpara Llamas Bien Le dice A Akuma Para Ir Directamente Pod Vamos Comprar La Pirámide Primero Unos Unos Hummers Ya En la pantalla De Ikeru Un Un Píxel más abajo Ahí Debería Estar Bien Y ahí estás bien. Bueno, y aquí vamos a ver cuánto tiempo se demora y quedó haciendo esta sala. Tiene un hada y una poción roja, en caso de urgencia. Yo voy a dejar la palabra que voy a hacer sin guía. Yo tampoco. Es decir, siempre, incluso cuando estoy pensando así, como, bah, ya me toca ir al pod, empiezo a abrir en el teléfono. Había algo en Zipstown de Akuma, ¿300 y cuántas rupias? Un poco de rupias y nada más. 355 rupias, me parece. Pero, Akuma ha encontrado la lámpara antes de venirse aquí a pod. A ver, digamos que Akuma termina pod y no encontramos nada. Obviamente la siguiente jugada sería... ¿Es cierto? Ah, bueno, escape aunque... Porque no haya... Te daría escape. Yo desde luego estaría tentado a desierto ya más incluso con la lámpara. O sea, si seguimos guiándonos por mazmorras que puedas completar, por cristales que puedas completar. Desde luego ahora estaría más tentado en ir a desierto. Y falta un ítem en el jefe, pero de momento no hemos encontrado nada. Ya casi lo que tengo más curiosidad es por saber qué va a hacer Ikeru. Y sobre todo por saber dónde está el siguiente ítem de progresión. Tal vez los recuerdos. Queda Catfish. La zona de Mair. La zona de Mair, es lo que tiene toda la pinta. Incluso el mismo Mair si es que podemos acceder con un juego. Porque de momento... Era nada. Swamp nada, Ice nada. Tiar nada. Montaña nada. Quedaría... La zona de Mair, Smith Chain. Y escape. Y escape. Akuma quizás no, que no tiene espejo, iba a decir podía haberlo comprobado con pirámide, pero no tiene espejo Akuma ha alcanzado si, lo va a alcanzar aquí en la sala de las tortugas que es bastante difícil si no te sale directo, puedes intentar hacer la estrategia en MG si la sabes así, a ciegas por memoria muscular, si no te sale y no tienes manera de iluminar la sala puede poner problemas muy buena sala de Akuma y ahora si, están en la misma sala exactamente van a entrar en jefe a la vez al final Akuma yo creo que le le ganó como mínimo un minuto o dos aquí en esta mazmorra solamente por la luz que ahora tiene que tener cuidado y quizás debería, bueno tiene la hada que va a consumir ahí yo creo que la carrera ahora mismo se va a igualar porque la jugada de Ikeru también va a ser pienso que sean colgantes Skullwoods y Thiefstown la pregunta es si en Thiefstown va hasta el final o no si va hasta el final va a quedar Akuma por delante Akuma no vio todos los ítems aquí asumiría que no porque tienen allá que no es una esto, a menos que ya hayan pensado en hacer el Sevan Kui directo de él. Ya va Ikeru, Ikeru no va a ver el no va a ver el Let's, pero estando aquí quizás ya es lo que va a después Sevan Kui de volver aquí con Keis Izer para entrar en Mayer. No, pero Ikeru ya consiguió el Ah, sí, Ikeru ya lo tenía Fire Rod. Directo a Ice, ok. Tiene esa pinta. Es que o te vas a Ice o te vas a a pendiente o te vas a si quizás quieras comprar alguna poción antes de entrar No, 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 no Gancho, digo más que nada por posibles implicaciones lógicas que eso pueda tener Lo mejor es que si no te sabes la lógica eso no te te... Lo haces igual, da igual No lo tiene claro, no lo tiene claro Parece que va a cambiar de idea No sé, pensaba que Ice era una jugada bastante buena aquí Le faltan los checks de aletas también Va a hacer high case primero Kuma creería que se vaya ahora hacia desierto Dos ítems en montaña primero Kuma a punto de conseguir la lámpara ¿Será que tiene alguna reacción graciosa? No, no, estaba aquí A ver, tampoco perdió tanto tiempo realmente Bueno, entonces se va al... Había hecho podcasts desde el sur, tiene luego su mix Puedo tomar el herrero si quiere, no sé si... No estoy en todo nada claro si quiere O si le conviene No sé, ya nos hizo un bait de que se iba a Ice, luego salió Yo creo que dijo, no, aquí no hay objetos Hay un cristal, como mínimo Ahí están sus mits Resopla Kuma Sí, pero bueno, de momento Nosotros tenemos conocimiento de que No... No abre mucho, no es que Vaya a ver ya la vara de fuego Se vaya directo a Ice Yo creo, ahora Kuma Yo creo que sí que es una mejor posición Tras conseguir sus mits Lo único que tiene ahora Yo pienso que inmediatamente conseguirá Lo... La Fire Rod Lo único que tiene Ikeru Que no tiene a Kuma Y quizás no consiga Es el Quake Que... Nosotros sabemos Ni siquiera es necesario ¿Y cuál es el medallón de Mayer? ITER Ah, pero bueno, usamos Fueg Y nos vamos a... A Clear Rock Para conseguir ITER en Trinex Ese es el clásico Ese es el clásico Ahora terminará Y matará Al Anmo Que nada, sólo un corazón En Hammerpex Era quizás uno de los sitios Que podrían dar una ventaja A Ikeru Si había algo Como no agarró al herrero Imagino que ha de entrar En alguna... Borra de esa Yo pienso que... ¿Había un... Un objeto en... ¿Desierto todavía o...? Eh... Si... En el lado derecho, sí Estoy bastante seguro A mí esta... La... La Strat buena para esta sala A lo sólo la aprendí recientemente De... Vete rápido para que no te golpee el enemigo Siempre me golpeaba el Aigor Y no sabía por qué Y después... Después vi el tutorial Y dije... Ah no, eso sólo porque voy lento Ok... Pelea con arco... Arco y martillo hacen el mismo daño en esta pelea Y arco es más divertido así Y arco es más divertido así Quien... Quien tiene más experiencia con el Ramban Y la... Igual está más cómodo Es cristal número 3 para... Akuma Creo que no se ha metido en Thifton para nada me parece No, no... No, no... Voy a tener que intentar esa sala otra vez Puedo usar el Boomerang para... Paralizar a los... A las momias si quiere Vale... Ahora con QuickSwap y estos inventos del Rando Puedes hacer eso sin siquiera perder el tiempo del menú Y... La jugada de Akuma después de esto tiene que ser... Eh... Mair se da Ice, ¿verdad? Creería que sí Eh... Ikeru... Lleva entrando Ice para medirarte el Ponte... Fuego Si hay algo tras Vara de Fuego aquí... Y por algo me refiero a algo que sea útil inmediatamente... O sea, gancho o espejo... Quizás pueda... Darle algo de esperanza a Ikeru... Si es... Izer... Quizás... Si es Izer... Akuma podría... Entrar en una cacería de Izer al final por todas las localizaciones que le queden Yo creo que un objeto así como Izer que... Tal vez no... Bueno, dependiendo de la progresión, ¿no? Tal vez no... No habrá mucho... Eh... Le ayudaría más a Ikeru... Porque, por ejemplo, si es un espejo, si es un gancho que son necesarios para... Digamos, abrir otros lugares... Entonces... La probabilidad de que... Esa sea la siguiente progresión es... Es alta y en algún momento Akuma va a ir allá... Pero si es así un objeto tipo... Me da yo... Un... Un Izer... Que bueno, ahorita no es necesario... En ese caso... Y... Si le da ventaja... Claro, porque tú imagina... Que a lo mejor está buscando Izer solo al final... Y tiene todo abierto... Imagínamos que tiene Turtle Rock abierto también... Que nada... Son 20 rupios... Suficiente de esa línea de pensamiento... Bueno, o sea... Tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? En la pronto ficción... Para el chat... Nuestro trabajo... Vale... Fire Road para Akuma... Este tiene que ser Ice... He dicho... No... No hay otra opción... Queda otro ítem en... School Woods... Estoy bastante seguro que no... Al menos aquí atrás... Akuma tiene... Que solo le queda uno en el tracker... Va a tardar aquí un ratito en morir... Es lo peor de las armaduras... Pues... Todo apunta a que es una progresión... Aquí en Ice... O una progresión extremadamente molesta... En Smith Chain... O en Escape... En Escape... En Escape sería la historia aburrida... De Starland... Progresión en Escape... Ninguno de los runners... Va en una hora... Va en una hora... El Strat de Bombas... Yo me acuerdo que había una manera así... Como... Como la estaba haciendo... De poner dos bombas... Y matar a todos... Aún no... Yo lo sabía hacer... Antes... Pero ya después... Lo olvidé... Demasiado específico de random... O sea... Era algo así... Tipo... Entras... Sueltas el D-pad... Para que tu... Mónico solo se resbale... Aplastas... Pones una bomba... Bajas... Aplastas otra... Y luego esperas en el combo... Algo así era... Tenemos ruta... Ruta clásica... La ruta que todos los jugadores de random han olvidado... Cuidado... Vamos a ver el mítico... Será que vemos el mítico glitch... T- Vale... Y esto parece Thiefstam para Ikeru... Se ha quedado sin opciones... No sé... No sé... Yo creo que la opción que dejó a un lado... Probablemente era la correcta... Aunque bueno... Después de esto va a tener dos pendientes... Está cada vez más cerca del pedestal... Si... 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 Aunque... Yo creo que tampoco le da demasiada ventaja... Sobre... Akuma... Si... Si... Si la cosa fuese al pedestal... Akuma simplemente podría hacer Mózula de último y ya está... Si... Quake que mata directamente a... A los pingüinos... Yo pensaba que los transformaba en... En... En Slimes... Pero parece que no... Yo creo que los que transforma... Parece que son a las... A los Death Rocks... Si... A los Death Rocks y algunos enemigos más... No sé si es eso안�ow... Me encanta... Uhhh... Ahí está Somaria... Y si hay el por qué... El meta de... Esperar a Somaria para ir a Ice... No siempre es... Lo mejor... Eso si... No nos da acceso a nada de moment... Se pide... Bueno, lo bueno fue que asumo, porque creo que no vi esa pantalla, que tuvimos una llave pequeña al principio en ICE. Pues ahora lo hice y no lo recuerdo. Porque me parece que no vi como irse aquí para arriba y hacer el zoom. Sí, bastante seguro que ese es el caso, sí. O sea, con una llave ahí en el primer cofre, creo que está todo en lógica, sin el gancho, sin somar y sin nada. Bastante seguro. Llevo varios años jugando y hasta ahora no lo sé. Porque ¿a quién le importa la lógica en este sitio? Sí, nada. Turtle Rock todavía tampoco está sobre la mesa. Nos falta el gancho o el espejo. Cualquiera de esos nos... bueno, el gancho... obviamente nos mandaría directo la montaña al espejo. Tal vez consideras irte a su amba, aunque sin el gancho igual te le viene a la montaña. Creo montaña primero en cualquier caso. Ok, doble magia está bien. ¿Doble magia o media magia? Ahí está Aether, ok. Vale, estaba aquí el Mystery Mire Starter Pack. Sí, sí, sí. Y ahora solo escudo, digo escudo, perro y gancho. Pues eso es curioso, que básicamente toda la montaña esté completamente cerrada a estas alturas. Y teniendo prácticamente todos los ítems necesarios para acabar. De hecho solo faltan el espejo y el gancho. Para poder terminar. Que ojo, tampoco son malos ítems de Go Mode. Y eso ya van a ser dos cristales de ventaja de Akuma sobre Ikeru. Mejor espejo de Go, sí. Sí, seguramente. Ella, si no tienes espejo, ni siquiera te planteas la jugada de Swamp. Pero si ahora tiene que ser Maier. No sé si tiene... Falta... ok, nos vamos a comprar una poción. No, bombas. Ok, no es una mala observación. Ikeru dejando Ice para el final. Ikeru realmente está buscando Somaria para hacer Ice. Es que no lo va a encontrar. Pero veremos si encuentra algo en el cofre morado. Espejo en cofre morado puede ser una manera interesante de animar esta carrera. Pero no, parece que ya nos vamos a Ice. ¿O no? Vamos a montarnos en este tren hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De pronto se hará Escape antes de Ice? a estas alturas altamente probable que alguna de las cosas que necesitan para progresar esté en la parte frontal de escape pero bueno, un espejo en este cofre morado le daría algo de spice a la carrera pero no y la jugada va a ser no tengo muy claro cuál, catfish? pirámide catfish? sí, el libro el libro apareció muy pronto pero ya hemos sacado lo que tenemos que sacar de él no hemos leído el pedestal pero recordemos, es técnicamente posible que uno de los dos ítems que necesitemos esté en el pedestal aunque si no aparece la barra de hielo primero por eso digo, el pedestal está bastante muerto no 100% muerto pero bastante muerto ok, lo siento de vuelta estaba con una llamada ok, le he venido de vuelta no ha pasado nada Ikeru parece que va a estar al final en la jugada de esperar Somaria para ir a Ice ha comprobado el cofre morado está yendo hasta Catfish no se podría tener cosas sí, eso lo tenemos visto y es una localización que Akuma ya tiene bien a este lado y ahora mismo están diciendo en el chat jugada de clip o de hover al lado este de la montaña que es 100% mala play diría en este caso en este caso realmente quieres seguir la lógica porque en plan no ganas nada aunque encuentres uno de los ítems el otro está garantizado no está en la montaña no pueden estar los dos yo creo que pienso a estas alturas a estas alturas no ganas nada por encontrar uno de los dos fuera de lógica a estas alturas yo creo que uno tiene que estar detrás de los sí hay como máximo uno en la montaña puede que ninguno después de esto Akuma es escape es escape en una hora claro escape está claro escape lleva con lo que nosotros sabemos escape lleva ya tiempo siendo un sitio en el que hay probabilidades bastante altas de que uno de los dos esté ahí son los dos bueno si son los dos sería aún más gracioso Akuma Akuma tiene nada Akuma creo que no gastó su hada no, sí sí que la liberó para comprar poción así que debería usarla parece que va a salir de esta solo tiene cuatro flechas así estás pidiendo que te pase algo que no salga la espada ok, nada hemos visto los dos ítems estoy bastante seguro que sí no, falta uno según el tracker de Akuma que no se lo va a dejar atrás asumiría que es en el coaching sí, en el coaching sí, a estas alturas no te lo puedes dejar atrás podríamos acceder técnicamente a Spike Cave pero no tener un sitio de invulnerabilidad no, la capa va a estar aquí para ir a las puentes y quiero ejecutar el bomb jump en el segundo intento todo el mundo todo el mundo sabía que Quake mataba a estos bichos excepto yo ya sabía que los montaba pero me ha pasado que justo cuando lo uso los bichos no salen ya, eso también es cierto dispiarlos en el suelo bueno, a ver veamos si uno de los ítems está en Maier no está escape go, go, go o bueno como puede hacer algunas cosas que Ikeru estaba haciendo también se podría ir a se podría ir a hacer smith sin esas cosas pero a estas alturas escape es lo que te queda así bueno de hecho Akuma ni siquiera había visto el tío yo creo que Ikeru no, bueno yo tampoco hubiera entrado no había armas para completar escape así que pero vamos a ver creo que un espejo dejaría como más abierto esto que te da la oportunidad de entrar sí sí desde luego un gancho básicamente lo que te hace es ponerte el espejo en la montaña un espejo te puede poner el gancho en prácticamente cualquier sitio pero bastante seguro que esta es nuestra última opción ¿vimos el cofre puta? sí Ikeru hizo hizo todo lo que pudo antes de venir 6 excepto escape ahí queda el cofre de Zelda Ikeru si tienes una poción deberías usarla eso es ahí está ahora te tienes que ir a la montaña sí el primero Dark Cross que no lo había visto Ikeru consigue su tercer cristal Akuma ya tiene 5 realmente Akuma estará sorprendido si después sabe que fue el primero en conseguir el espejo en esta serie yo estoy ahí ahorita desesperado Ikeru todavía va a ir a Mayr primero ¿Visøs? ¿no? 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 un poco el dilema es meterse o no meterse en en turtle rock pero primero compruebas todo lo demás y si te hace falta te metes y bueno ahí tenemos la garantía de que vamos a poner entrar también esperaba no tener el medallo me he estado escuchando hasta ahora la música de la pantalla de akuma en sonic mania juego mediocre pero buen soundtrack no soy mayor fan de sonic jugarlo hace 20 años no es suficiente honestamente hace 20 años y bueno más quisieran sería ya más hace 30 y arco silvers creo que es el primer ítem que vemos si el resto era una parejita ya ah ya van los dos está demasiado ocupado bajando de sonic bueno de nuevo si en cierto modo lineal para akuma estuvo taponado tras el espejo todo este tiempo básicamente lo que le queda por comprobar le queda un check en school woods le queda el herrero y el cofre púrpura y le queda la montaña y le queda suam yo asumiría que está aquí en la montaña es definitivamente lo más probable aunque bueno hookshot cave hay tres ahí que no están en la ecuación pero bueno diga en el caso de que no esté aquí y ahí si entra con la decisión de la decisión de entrar a la nueva actor púrpura yo pienso tienes que entrar considerando que otras opciones hay ahí está ok hemos acabado ya con esto 69 minutos akuma en go mode y solo tiene que terminar swamp probablemente va a ser un buen tiempo para akuma estamos viendo un 1 25 quizás bueno ahora ya no necesita buscar ni espada ni silver si puede ser y después de esto y creo que también se va a ver forzado a ir a escape ha terminado ya bueno va a tener no ha ido al jefe primero ahora va a ir a terminar mayer y también se va a volver forzado a ir a escape aunque si akuma sus con una sólida ventaja y aunque sólo sea por número de cristales y quiero aunque sólo no quiero hacer los jefes no se van va a tener que perder un minutillo como mínimo en desert tiene que acabar mayer tiene que bueno tiene que hacer el escape para encontrar el espejo yo diría que esto está básicamente por desgracia para ikeru ya ha terminado a menos que pase algo muy drástico acabamos la rando ficción yo ni el rando ficción meme máximo de un de un ruseo de de tailroom a estas alturas creo que pondría a ikeru por delante pero bueno con esto akuma se se uniría al 1-1 gang en este torneo que en la siguiente ronda tiene la particularidad de que teóricamente te puede tocar jugar contra cualquier otro jugador del torneo porque este suizo está muy bien diseñado a ver lo que hay cuando se juega con el número de jugadores que tenemos su 1-1 se emparajará entre sí pero como hay un número impar de jugadores en 2-0 y en 0-2 habrá un jugador en 1-1 que juegue contra el 2-0 y un jugador en 1-1 que juegue contra un 0-2 veremos quiénes son los afortunados cuando hagamos el sorteo cuando cuando le demos avanzar ronda en challenge mañana 4-2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 Este es el último cristal, un minuto para la predicción solamente esta vez porque no hay más tiempo. Efectivamente Ikeru, que en su última opción ya se va a escape. Yo voy a decir que está en el 2, yo que sé. Quiero ir a comer algo. Ikeru a punto de llegar al espejo. Después todavía tiene que terminar con todos los cristales. En cierto modo diría que incluso a ambos les ha funcionado bastante bien el hecho de haber encontrado el espejo al final. Porque si no, ambos habrían hecho Swamp seguro. Ambos habrían completado Swamp, digamos. O sea, ¿qué otro objeto podría haberseles atragantado? Quizás los de Ice. Pero bueno, con el espejo también hubieran ahorrado un poco de tiempo en las rutas. Sí, imaginando. Pero al final todo lo que había atrás del espejo se lo han saltado. Y bueno, estoy pensando que otro objeto podría haberles dado problemas. Y lo único que estaba pensando que podría haber dado problemas quizás es lo que había en Ice. En el sentido de, a lo mejor podrían haber ido a Swamp antes. Especialmente si estaban obsesionados con encontrar a Somari antes de meterse en Ice. Aquí tenemos izquierda primero para Akuma. Ok, y quien diga... quien haya dicho uno ganó. Ya, me quedé cerca. Al menos gané la predicción. Puntos gratis. Sí, Real Estate. Y ahora sí vemos un sub 1.25. Sí, sí, 100%. Yo de hecho... Yo probablemente esté más cerca de 1.20 que de 1.25. Estamos viendo quizás un 1.22 o así. Dependiendo de la habilidad de la zona subida. Tenemos las silvers para Ikeru. 24.000 puntos. Easy. Easy. Ya, por eso decías. Free Real Estate. ¿Qué hora pudo dejar Toreo Herrera para el final desde GT? Realmente, o sea, siendo realistas no. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a saltar esto para comprobar la montaña primero? Eso es bastante ineficiente. Ikeru todavía está dejando... Está buscando ítems. Bueno, recordamos que este es... Este es el penúltimo día de Open Boots. Tan solo quedan dos carreras mañana. Oase contra Gamatsu y... Sepp contra Garrek. Ambas... Básicamente a la misma hora. Sepp contra Garrek. A las... Una PMST 7 en España. Y... Oase contra Gamatsu empezando media hora después. Al final de la carrera de... Oase contra Gamatsu. Asumiendo que acaban más tarde. Que... Sepp y Garrek. Dependiendo como sean las seeds. Pues quién sabe. Pues ya... Se... Se abrirá la tercera semana. La semana de Nemizer. Semana esperada por todo el mundo. Y... Se podrán empezar a programar carreras en la tercera semana. Y... ¿Algo le ha pasado a así? Mmm... Mmm... Algo le ha pasado. ¿Algo le ha pasado a la misma? ¿Me he confundido las horas? Ah, no. No. Es una... O sea, es... A las 6 en España. Garrek contra Sepp. A las 7 oase contra Gamatsu. Mediodía Eastern y una PM Eastern Sí, sí, ahí tenemos problemas con el mando Siempre usar cosas cableadas No hay Sorles en este torneo Honestamente yo hubiera preferido Sorles a Enemizer Pero se supone que Enemizer es más sencillo de jugar para gente sin tanta experiencia Interrogante, interrogante, interrogante ¿Qué? No sé O sea, esa fue la razón supuestamente No sé La gente al diseñar el torneo La gente decía Sorles Scary A ver Ah, sí, puede ser Puede ser Sorles más difícil que Enemizer Al menos La espada podría considerarse un safety ¿Sabes lo que me gustaría en Sorles? Ya que estamos haciendo cambios en cómo funciona el juego con Quixote y tal Me gustaría que en Sorles Una vez consigueses el martillo Estuvieses siempre mapeado al botón de la espada Interesante, sí Ahí está el gancho Ikeru Entra en Go Eso lo estaban proponiendo Dan Yo que pensaba que estaba siendo innovador Yo creo que honestamente eso haría Sorles algo más agradable Era horrible porque no te acostumbras Eh, quién sabe Mira, strats innovadoras para una pelea que no las necesitas ¿Qué te parece? No, Sorles está bien Sorles es divertido pero Definitivamente es complicado para principiantes La opción correcta era Sorles en Enemizer Los dos juntos Oh no A ver, que la primera vez que jugué Recuerdo a Krofkis Queríamos torturarnos y fue Krofkis Enemizer Sorles Me tomó siete horas completar esto Ya de sufrir Uy, a cómo se cae No, tranquilo Tiene unas Diez caídas No pasa nada RIP-1-22 Todavía, todavía llega el 1-1-25 Pero Asuma queda estar ya nervioso Pensando que su voz puede estar siempre En cualquier momento Espera el punto Don Punto Don A ver esta pelea aquí otra vez Me hace muy extraño ver esta pelea con Somaria En spada de nivel 3 Imagino que será más fácil para alguna gente Pero de hecho pierde tiempo Porque haya causado lag extra Ahí viste todo ese lag Si Si asegura el 1-1-1 Ya está bien De hecho andaba Eddy que anda haciendo Cons de 1-1-22 Se ha descubierto que Hacer el doble spin con Somaria En el año 2 Le ahorra un Grandioso segundo Si Pero eso es consistente O depende de RNG De las bolas Bueno, como puedes Pararlo O sea, puedes pararte En la sala anterior Y hacer que todos aparezcan una vez Es más consistente Y aún parándote Es más Interesante Después de ese pequeño trivia De framesaves Hay que darle GG a Akuma Que Lo he dicho Terminará 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 en 1-1 Esta semana G G G es para Akuma Que bueno No tuvo el timer Pero si fue Sub 1-1-25 1-24 Hay un poco de cambio Que está bien 1-24 Como que hay un mensaje Subliminal por ahí Dije que iba a grindear El juego Pero Mentí Aparentemente Pero no ¿Cuál? Pero no ¿Cuál? Era Fire Emblem Todo este tiempo Bueno, me quiero parecer Que ya hizo El punto For Fate A ver si Tenemos aquí Que nos cuenten algo Y Akuma Se une a los jugadores Con 1-1 Y Kero Con Ahora el récord De 0-2 La verdad No sé Quien más Está en En el pool De la gente De 1-1 Pues Bastante gente Hay que ser Pero si ya Aquí es en donde Ya empieza Las partidas más duras Sobre todo En ese En esa porción media 1-1 1-1 Ahora mismo Tenemos Leymordaza Diego Armando Pepe Chan Madcap Cougar Redkitsune Filistea El Se unirá Se unirá Bueno ahora Tenemos también Akuma Y será El ganador Del Garrek Seb Y el perdedor De Oase Gamatsu Bueno yo confío Bueno Ojalá Pero Bueno si Todos esos nombres Todos esos jugadores En 1-1 Uff Sobre todo Con un modo Como Enemizer En la siguiente Demand Si va a ser Todo súper volátil En Enemizer Me parece a mi Tenemos con nosotros A Ikeru Gigi Hola Gigi Gigi Ah Está aquí Akuma Llegao No De momento A ver si Se pasa después Por aquí Si puede Si Bueno por ahora Si no te Te preguntamos Un poco así Desafortunado Como te cuadraron Así todos los ítems En ice Y en escape Pero a veces Es lo que pasa Si A ver Hombre aquí Lo que pasa Es que Fíjate que La idea la tenía bien De irme a espalas Pero Pero no me sé No sé No sabía si tenía que hacer O no Claro es que Hacía ya tiempo Que no iba yo a espalas Sin ganchos Y sin somarias Y digo No sé si tengo que hacer Para ver toda la mazmorra Si tengo que hacer Ese segundo bomb jump ¿Sabes? En la sala esta Que se utiliza un gancho Porque si no te cae No sé si a lo mejor Le requerí o no Y digo bueno Voy a dar vuelta Que yo creo Que en la izquierda A ver si hay algo Porque estaba todo vacío Claro Estaba todo vacío Porque estaba Era un ice palace ¿No? Para irte a Miserie Mayer Y de Miserie Mayer De montaña En la izquierda Sin encontrarte nada Pero bueno Cosas Cosas Que pasan Como ha enrutado Está Akuma aquí Que escucho el disco A ver Hola Ahí está Gigi Gigi Akuma Gigi Tú como Como enrutaste Para escape Fuiste Me quedaba Smithshank Y he dicho En escape En contramapa Y las llaves Voy a ir a escape Voy a ser el tío también Y espejo Ya está Montaña Me salté Spiral Cay Fui a parados Directamente Y Voy a hacer Sí Claro Mucho Ir de cristal En cristal También Me he tenido Que comer System Pero bueno Pues fíjate Es que Yo al Yo En primer Dark World Ha sido Pod Me imagino que el tuyo Igual Fue de pod Y en pod Era irte A ice palace Y Como tienes Somare Ni nada Pues digo Bueno Voy a mirar Voy a seguir Hive cave Voy a mirar El lado izquierdo Y ahí fue Donde se me fue O sea Antes me fui A la zona De Mitchell y Mayer Que está El centro de fuego Y ahí hice El lado izquierdo Entero Diciendo Skuldbu Y Zipstan Enteros En midchain Sin espejo Haciendo todo eso Yo Yo directamente Empecé El dark world En Village Sokofkat Entonces me encontré Los dos pendants Los dipeé Todo Ya Hasta llegar A high cave Que estaba la lámpara También y tal No fui No fui a pod Lo acabé Fui después De ser Que se me había abierto Casi a la vez Y me encontré Los mises Y directamente De los mises Fui a East Palace Y mira Somario Si 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 Ya De ahí Pensé El gancho No puede estar Detrás de Somario No sé Que Parece que Ha sido muy relevante Si Y no sé Haciendo full clear De casi todo Dejándome Alguna cosa No sé Casi O al final En vez de tocar Smithchain Al final Fui a escape Que tenía Todos los jetons Espero De ir a esta montaña Ya está Si A ver Yo con mi ruta La ruta Que estaba haciendo Que ventilé El lado izquierdo Entero Ya Hice Ais Pala Y de ahí Para con el somario Hice Miserie Maier Como ya me quedaba Solo me quedaba Con las location El escape Digo Oye Espérate Porque yo ya Al ventilar menos En la izquierda Perdí la esperanza Pero como El Miserie Maier Se me quedó Que lo único Que me quedaba por ahí Era escape Digo Oye Pues espérate Que a lo mejor Akuma no ha ido a escape O sea Se ha hecho como yo Porque la verdad Que el acceso Al mundo oscuro Está muy rápido Yo por lo mejor También Él ha tardado en ir a escape Y hay una posibilidad Pero Pero que va Ha ido bien Ha ido rápido Ahí Menos mal Y ya Espadas de camino Las silver de camino Sí Ni para polvo Ni Me cae una vengana Pero bueno Ni buscar capas Ni nada Pociones Es lo único bueno Al principio Creo que tuve problemas De rupias Pero después Te empezaba A dar 300 rupias Todo el lado Sí Mira Ya veré Ya veré Cómo ha ido Sí Yo creo que Si yo hubiera ido A ice palace Es que yo ya Tenía los mids Porque no sé Por qué fui Me fui a desierto No sé por qué Antes de irme a un mundo oscuro Me fui a desierto Porque creo que tenía la flauta Y digo Bueno voy a mirar Que hay En el borde De desierto Pues sí Y vi los mids Y ya lo tenía Entonces yo Ice palace Es que de pos No fui a ice palace Porque digo Yo creo Que no lo puedo completar Y digo Bueno Pues voy a darme vuelta Y después Ha sido doloroso Porque de tal tal Y como no fui Tuve que llegar Con las mismas condiciones Porque como el ice quiero Como no hay nada Pues llegué con las mismas condiciones Y digo Bueno Pero hasta A ver si puedo hacer ice palace Ha sido Es la verdad que ha sido una pena Pero bueno Así se aprende Decir Oye Que aunque tú no tengas gancho O no sé que me diga Ahí Asasa y Oase O sea Es Depende tú En ice palace Si tú no tienes ni gancho Ni somaria Tú dependes de llaves Para completarlo todo O no Si Para completarlo En lógica Si Pero puedes Puedes saltar Cosas haciendo Bomb jumps Hay dos Bomb jumps Importantes Hay el bomb jump De ice palace Bomb jump En sí Y el bomb jump Para acceder al lado derecho Pero si hay No sé exactamente Cuál es la lógica De ice palace A ser honesto Creo que si hay una llave pequeña En el primer cofre Creo que todo es accesible Ya Ya No eso sí Porque eso es lo que me encontré yo Cuando fui Digo Pues vaya Podría haber esto Habré hecho esto Vaya O casi al principio Había una llave En el primer cofre Y después en colster ¿No? Entonces Somaria log Somaria log Y bloqueado por el gancho Al final ¿No? O con una llave Ya puedes hacer cosas Es que no Es que con una llave Ya puedes comprobar Todo el lado derecho Ah Sí Sí Puedes abrir la puerta Que tienes ya Directamente ahí Yo creo que una llave En el primer cofre Bueno claro A lo mejor me equivoco Pero pienso que una llave En el primer cofre Ya pone todo Ice palace En lógica Sin En lógica Sin bomb jump O sea No sé en el caso Si hay una llave Pequeña en el jefe No lo sé Sí Pero bueno Ya está Así Bueno pues Ya está Aprendemos A A que aunque esté así Pues hay que intentar ir Y ya está Ya va la próxima Pues bueno Pues ya iré En la próxima Me meteré Ya está Porque yo después Yo creo que dificultad No ha tenido Es verdad que tuve que hacer Pod a oscura Y estaba la lámpara En hype cave Que eso también me ha dolido Todo lo que distrito Sí Eso me fue Eso me fue bien Porque me pilló de camino Completamente Lo único malo Hacer todo el oeste Pero Pero bueno Pero lo que es dificultad Yo creo que ha sido fastidilla No acuma De técnica Yo creo que ha sido fácil Sí O sea Yo creo que Al principio Yo que sé Cuatro corazones Pero Easter palace En ice palace Tuve que Torpemente A matar con Master Sword Y ya me di cuenta Que tenía quake Y matar A los pingüinos A los pingüinos Eso De una forma Pero no sé Tampoco ha sido Exageradamente difícil Con flauta Al inicio Y tal Está bien Sí Sí Bueno Esto sería Hay que prepararse Para Enemizer Exacto Eso era lo que iba a mencionar Qué impresiones tenéis De Enemizer Yo lo que no sé ¿Enemizer Tiene Boss Mizer también O no? Sí Mal modo Mal modo Con cuerda Con cuerda Bueno Al menos que la divertida La mazmorra Antes de los jefes Siempre está bueno Al menos Dice A ver A ver Qué pasa Está Es el modo Que le gusta a Red No creo O era a Vilcha ¿Quién era? Hay uno A Vilches le gustaba A Vilches Está en este mundo Solo para sufrir Vosotros Como veis Para Enemizer ¿Tenéis ganas o qué? No pero Oye Así como Que ganas Depende A ver A ver Saldrán unos matchups Graciosos Me parece Me yo Yo decía Quiero jugar Contra el ganador Del Gamachu Oase O el perdedor Me da igual Técnicamente A mí podría jugar Contra quien estuviese En 1-1 Pero preferiría Que no fuese En Enemizer Según modo normal Ya Qué horror Madre mía Es lo que hay Sí Bueno A ver A lo mejor Al final no es para tanto Ya veremos Sí Ya veremos Ya veremos Estamos aquí Para experimentar Sí Mientras no te toque Trinex en GTA Y tú no vayas Sin Nairo Y sin nada Pues vale Bueno Pues ya está Que oye Que gracias por todo Gracias por Por el restring Por los comentarios Y ya está Ya seguí Y Gigi y Akuma Bien jugados Buena suerte A los dos En vuestras aventuras En la semana que viene Y el resto del torneo Y solo recordar Mañana Mediodía ST 6 de la tarde En España Tenemos La primera de dos carreras Mañana para cerrar la semana SEV contra Garrick Una hora más tarde Las 7 en España Una PM ST OASE Contra Gamma OASE También buena suerte Ahí OASE Bueno la va a necesitar Más Gama Porque A ver Aquí rival De mucha entidad Y Bueno aquí Aquí estaremos Y después Para reaccionar también A los cruces De tercera ronda Es lo que más nos gusta Después ver los cruces Sí porque La partida No sigue Sigue No Es que Tengo miedo A ver cómo se hacen Los matchups de mañana Una orilla ahí Será Jetsir OASE Contra Gamma O sea Cuidado Vamos a tener Cuatro pantallas En stream Buena suerte Comentarista Y todo ¿Sabes? Que mañana Mañana es ese Y el de Garrick ¿No? Garrick Sí Garrick Contra Seve Sí A ver Veremos cómo podemos organizar El grupo por ahora Vamos a descansar De nuevo Gigi's A los runners Gracias OASE Por estar por aquí Y mañana más Gigi's Muchas gracias Y adiós 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 Adiós